En este momento, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Hoy pues estamos acá. Tenemos una entrevista, ¿verdad? Que pudimos observar, ¿verdad? A Marcela de Gramajo, que realmente pues estaba aquí pues en el parque y realmente pues le pedimos una entrevista. Es parte de nuestro trabajo. Marcela, es un gusto saludarla. Mire, cuéntenos hasta el momento, pues, ¿cómo le ha ido? Pues, ¿verdad? Bueno, Marco, de verdad, solo porque sos mi amigo, pues, accedí a esto. Tú sabes que te tengo mucho aprecio como profesional también. Hay mucha credibilidad en tu trabajo y te agradezco muchísimo por toda la información que llevas a los dianobanos. Pues, me cachaste aquí ando en el parque porque, pues, me vine a dar una vuelta un año después de que me sacaron. Me sacaron de la municipalidad. Estoy aquí porque estoy valiente. Vengo con valentía y sobre todo porque no puedes seguir. Le puedes cortar. Está ahí en vivo. Sí, estamos en vivo. No tenga pena, mire, mire. No tenga pena, ya sabemos que también, ¿verdad? Me da mucho, me pongo muy nerviosa porque son muchos sentimientos encontrados y no es que venga yo aquí a hacer el mal, pero sí lo que vengo es a pedir justicia. Porque no solo yo como esposa que soy, porque sigo estando casada, sino que también como mujer que soy, porque he utilizado las herramientas de las instituciones para los derechos de las mujeres y todavía estoy esperando. Así que es una cuestión que yo animo a que las mujeres puedan continuar apoyando la denuncia. No tengan miedo y, de verdad, no importa cuánto tiempo se tarden ustedes en hablar, en sacar toda esa situación de violencia que alguna vez han vivido, siempre es el momento adecuado para hacerlo. Así que aquí estoy yo un año después y, de verdad, vamos a ver qué se hace porque continúo con mi frase de no vamos a dejar a nadie atrás, ni siquiera a mí misma que en algún momento me olvidé. Así que a todos los que ven esto, muchísimas gracias y, pues, en algún momento nos vamos a continuar viendo. Les mando a todos un gran abrazo y, sobre todo, mi lealtad y la valentía con la que hoy vengo porque me tiemblan las manos de nerviosa, de verdad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juanjo. Una pregunta, Marcela. Si algún dado caso, pues, en el caso de su matrimonio, pues, llegaran a estar, pues, en paz. Entonces, ¿cómo le decía yo? Volver a recuperar el amor, el cariño contra el alcalde. ¿Usted qué opina sobre eso? Marco, es que no lo sé porque ahora que ya estoy más tranquila mentalmente, emocionalmente, sigo trabajando, sigo yendo a terapia psicológica, es una cuestión que no te lo puedo garantizar porque, sobre todo, para mí, la persona a la que yo amé y en la que te podría decir que todavía sigo amando en algunas cositas. Me sorprendió tanto como profesional porque son cosas que yo siempre dije que él era un gran hombre, pero ahora está totalmente en vela de juicio todo eso. Como profesional, me recuerdo una vez que en la noche, verdad, este, como él llegaba muy tarde de trabajar, entonces yo le planteé, mira, fíjate que quiero trabajar con las niñas y los niños que han sido víctimas de violencia sexual. Y me dice, puta, perdón, perdón. Me dice, vos, como que hubieras sido violada desde pequeña y como que no se te ocurre, ya no quiero que me hagas problemas. Y entonces yo solo me quedé como, ¿cómo es posible que el hombre que apoya a las mujeres esté hablando así? O sea, una niña y un niño no tienen, pues, toda esa capacidad de defenderse. Entonces, prácticamente anuló los proyectos que yo tenía para la niñez. Se aprovechó, ¿verdad?, de todos los trabajos que yo había hecho. Hay muchísima corrupción adentro también y, sobre todo, hay mucha gente que te mete el cuchillo por la espalda y también te lo mete en el ojo. De verdad, considero que sí fui muy ingenua y que ahorita ya no es momento, ¿verdad? Porque es un trabajo que he hecho conmigo misma, aparte si las penas me ayudaron un poco, pues, para trabajar conmigo misma. Pero sí es una situación que no te podría dar una respuesta concisa, ¿verdad?, de que si en algún momento nos pudiéramos volver a reunir. Yo estoy pidiendo mi divorcio, él no me lo da, no sé por qué. Y ya me cansé de estar oculta, ya me cansé también de que no existe una voluntad de parte de él. O sea, la mayor herramienta de Javier es la ley del hielo. Así que a todas las personas que Javier les ha dejado de hablar es porque son sus técnicas de manipulación. Por favor, tengan tranquilidad y, sobre todo, yo no estoy hablando mal de él. Yo lo que estoy diciendo es cómo me he sentido como mujer y como esposa que sigo siendo, ¿verdad? Y sobre todo que ande diciendo que no seguimos casados, o sea, es como, ¿y entonces quién soy yo? O sea, soy un ser humano, soy una mujer y sigo estando legalmente casada con él, ¿verdad? O sea, por favor, yo le pido a él, si él ve este video, ya Javier, sueltame, de verdad, dame el divorcio. Y también dame por lo que yo he trabajado. Empezamos de nada. Yo como profesional te ayudé un montón, te ayudé en el tema de estrategia. Y también que en el tema de la campaña, o sea, esto no puede quedar así. Yo te estoy pidiendo, por favor, que seas un hombre justo, que seas un hombre que piense claramente. No sé las personas que están alrededor tuyo, todo lo que te quieren decir, o incluso te pueden estar haciendo más daño. De verdad, Javier, por el amor que nos tuvimos en un principio, te pido, por favor, que ya, que terminemos esto bien, por favor. Algunas palabras que quieras agregar, yo la veo bastante triste. Y realmente, pues, como lo voy a repetir, ¿verdad? Pues todos realmente somos libres en la expresión. ¿Y usted va a participar o le han dado propuestas políticas? Pues... ¡Maco, híjole, maco! Perdón. Te puedo responder, 50 y 50. Vamos a ver qué nos depara la vida. Yo ahorita estoy, de verdad, vengo con ese ímpetu, vengo del Salvador, porque es horrible vivir bajo esa amenaza, bajo ese acoso, porque ya no solo es Javier. También son las demás personas, los familiares, que quieren, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué? Y es una cuestión que... Y es una cuestión que estoy aquí, en el parque, y hay una moto que no deja de hacer bulla adrede. Así que, de verdad, yo considero de que en su momento va a llegar, y lo que más quiero ahorita en mi vida es ordenarla. De verdad, que Javier ya me dé el divorcio, me dé el divorcio con lo que yo merezco, porque yo lo levanté. Yo lo levanté como persona, y sobre todo, pues, luchamos juntos por este proyecto, ¿verdad? Y ya está. Y ya está. Y ya está.